Hola amigos de Que Autocompro, mi nombre es Alvaro Mestrillo y esta semana tenemos el AdLine Pro de Exponso, que es de un bif de tamaño y medio y de lujo que recientemente ha sido rediseñada, siguiendo los pasos de la variante más grande Vamos a conocerla ahora Gracias por ver el video 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 Una vez más les agradecemos por haber visto nuestro video Recuerda que para más información podes entrar a www.compro.com Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!